Hola Tauro, hoy es domingo 17 de enero de 2021 y este día será un ciclo en el que probablemente debas empezar a suponer menos e indagar un poquito más. Esto no porque te estés comportando como una persona que actúa frecuentemente de tal forma, sino porque muchos de los sucesos que estarás percibiendo en tu día a día llevarán inmersos significados que no serán sencillos de descubrir y que pueden darle rienda suelta a la imaginación de cualquier persona si no tiene la cautela suficiente, lo que al final solo puede traer problemas e incertidumbres frecuentes. Todo estará entonces ligado a esta situación desde tus relaciones familiares hasta la forma en cómo percibes el mundo que te rodea. En contraposición a tales tendencias estarás teniendo una magnífica capacidad de discernimiento que te brindará la oportunidad de prevenir cualquier clase de situación negativa que pueda suceder. Lo único que tendrás que hacer será mantener tus pies sobre la tierra en todo momento y sobre todo ser ese signo realista que de forma natural ya eres, porque eres un signo súper realista y entonces pues nada malo te va a pasar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud vivimos en una época donde todos quieren una sola cosa, que suele ser la tecnología. Lo que las personas nos recuerdan de esto es que para utilizarla siempre es apropiado mantener una excelente condición física que les permitan precisamente vivir la experiencia en toda su magnitud. Este ciclo, por ejemplo, está aspectado como un periodo en el que tal vez debas hacer a un lado todas esas cosas que pasas con el celular en las manos, por ejemplo, pues horas y horas, o frente a un computador y empezar a convivir un poco más con el ejercicio o con la familia, que eso también es saludable, hablando, dialogando, conversando. Esto no implica ni que debas ir al gimnasio ni nada por el estilo. Puede que jugar al fútbol si en tu zona está permitido o salir a correr si hay movilidad o andar en bicicleta o si no se puede hacer nada de esto, pues hacerlo en casa con una bicicleta estática. Será más que suficiente. Planifica muy bien tus días y percibirás cómo el tiempo te alcanza para mantener y mejorar tus aptitudes físicas, así como también entretenerte con lo que desees. Para el tema laboral, este no será un periodo para echarte para atrás, pero tampoco será uno donde debas avanzar de forma imprudente con esos propósitos que tienes para el futuro. El presente se encuentra entonces vaticinado como un periodo en el que deberás ir con calma hacia todo eso que esperas obtener y concretar en el futuro próximo. Apresurarte puede tener distintos tipos de consecuencias que no te convendrán para nada y que en verdad pueden acabar conduciéndote a estancamientos innecesarios. Tienes contigo una sabiduría increíblemente buena que podría ser tu mejor herramienta a la hora de triunfar con lo que puedas llegar a proponerte. Máxima cautela con la forma en cómo te relacionas con algunos compañeros porque algo no estará funcionando del todo bien en las dinámicas a la hora de trabajar en equipo. Para el tema económico financiero te espera un ciclo grandioso para todo lo que tiene que ver con ganancias. Todo se encuentra encajando para traerte nada menos que toda esa abundancia que tu corazón está anhelando y los resultados de ello serán espectaculares. Un punto bastante importante de todo lo que se relaciona con esta época de prosperidad que se avecina es el desarrollo de tus ideas. De hecho, no te sorprendas entonces si de algo increíblemente pequeño nace un proceso fantástico donde finalmente puedas desarrollar todas las expectativas que tienes de tu futuro. Atrévete a soñar y planifica a ir por lo que deseas y no te retraigas de ello por nada ni por nadie. Si una persona no está de acuerdo contigo y tampoco aporta nada significativamente, simplemente déjale ir. Necesitas solo gente positiva fluyendo en tus pensamientos porque sí, el dinero también depende mucho de la positividad porque se dejan de ver tanto los problemas y se empieza a entender las cosas de un modo diferente. Y para el tema del amor, ciertamente estás más cerca de lo que crees de experimentar un crecimiento fabuloso de tu relación y este periodo funcionará como una suerte de catalizador para ello. El presente está marcado como un periodo en el que tu pareja y tú desearéis volverlo todo mucho más profundo en lo referente a vuestras comunicaciones, relaciones cotidianas y esto no en el tema emocional sino con cuestiones materiales que van desde empezar a convivir bajo el mismo techo, mucho más seguido o incluso de forma permanente si no lo hacéis todavía. Cuidar una mascota juntos también puede estar entre los principales temas que puedan surgir como un compromiso más y una responsabilidad y eso es algo realmente fantástico porque os puede unir mucho más. Eso sí, con cuidado, que si hay que cuidar una mascota hay que cuidarla bien. No te eches para atrás de nada que sea avanzar mucho más sin temor alguno y además es que todo encajará perfecto. Si estás soltero o soltera, tienes bastante tiempo sin deseos de conquistar a nadie en particular. Durante este periodo tal parte de ti se despertará de una vez por todas. Es como si empezarás a sentir muchas muchas ganas de conocer a gente o de encajar con alguien a un nivel más emocional, más profundo. Para el tema energético tu energía está un poquito baja, de hecho el cosmos estará algo revuelto en este día, muchas divergencias estarán sucediendo con las dinámicas que suelen transmitirte buenas vibras y esto por supuesto causará algunos problemas en la forma en cómo puedes estar sintiéndote. Evita dejarte llevar por tales tendencias y no te preocupes por ello. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que si alguien necesita reconocer el significado de resiliencia solo le hace falta mirarte. Este va a ser un día en el que sabrás sobreponerte de una forma fabulosa a cualquier clase de problema que venga ante ti sin que necesariamente se te note o ni siquiera lo perciban. Y negativo ten cuidado porque siempre has sido una persona orgullosa y eso es algo que sabes muy bien en tu corazón. Este va a ser un día en el que probablemente esta cualidad te haga caer en algunos problemas inesperados. Hagas lo que hagas evita responder al orgullo con más orgullo. Y también ten cuidado porque a veces las personas tienen costumbres extrañas pero eso no necesariamente es una invitación para criticarlas. Hoy sería apropiado que evitaras dejar que las palabras salgan de tu boca antes de consultarlo con tus pensamientos. Te ayudará a no caer en problemas innecesarios ni angustias de ningún tipo. Y para el tema de los estudiantes serás un verdadero erudito o erudita a la hora de estudiar un tema bastante particular que puedas ver en clases. Eso tiene que ver principalmente con algo a lo que verás una utilidad increíblemente fuerte para cierto proyecto que estés concretando. No te eches para atrás de nada que tengas relación con ello y siéntete bien, siéntete feliz. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día genial, estable, activo y dichoso. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día sensacional, con una fuerza, con una entrega maravillosa y además con mucha fortaleza compartida. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día espectacular, fuerte, valiente e intenso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Tauro. Gracias. 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 Gracias.